A mí me gusta mi trabajo y el hecho de que me guste mi trabajo hace que intente hacerlo de la mejor manera posible. Es una forma de ser, aparte de tener unos conocimientos específicos que hay que formarse y tener una formación continuada, hace que tengas una forma de ser específica que no te cuesta realmente hacer lo que estás haciendo. Disfruta con mi trabajo, mi trabajo consiste en acompañar y ayudar a la gente, es el mejor trabajo que se puede tener. Es un trabajo dinámico, divertido, además muy gratificante porque permite ayudar todos los días a alguien y eso todo el mundo lo tiene la suerte de tenerlo. Uno puede tener la mejor máquina de tratamiento, de radioterapia, pero sobre todo y es muy importante tener el mejor personal y para tener el mejor personal tiene que ser personal cualificado, formado, con una capacidad además de atención al paciente específica y con una implicación en el trabajo en lo que está haciendo muy importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!